Bueno, lo consultamos con el director del hospital y él nos dio a conocer qué es lo que necesitaba el hospital. Y todos estábamos, yo como presidente en este momento, pero todas las que estamos aquí, cada una hizo su aporte muy importante, más los empresarios, más la comunidad, y todo vuelve a la comunidad, eso es lo que pretendemos. Rotary, que es una ONG mundial con 2.300.000 socios en todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces que vamos, y como dice el lema de este año, la paz a través del servicio. Y nosotros es lo que estamos brindando, un servicio para nuestra comunidad, para nuestros hermanos, para aquel que tenemos al lado, a partir de la tolerancia, de la ayuda, de todo lo que podamos brindar. Doctor Rossi, me decía una patología que el hospital no tenía hasta ahora. Sí, buen día. Obviamente hace muchos años que se había equipado el hospital con un equipo de electroencefalograma convencional, ya hoy obsoleto, y hoy se incorpora una tecnología de punta con este electroencefalógrafo digital, que va a traer la posibilidad de hacer diagnósticos de distintos tipos y en varios servicios, como neurocirugía, neurología de adultos, y próximamente también neurología infantil, que se está capacitando una pediatra para este fin, de poder hacer diagnósticos que en el hospital no se podían hacer. Así que se agradece mucho al Rotary y Molina Campos de acercarse al hospital a través de la fundación y colaborar con el hospital, porque es la manera de llegar a la población en cosas que son importantes para ellos. Porque para hacer un electroencefalograma se tenían que movilizar al hospital Posada, al hospital de niños, y ahora vamos a tener la posibilidad de hacerlos acá. Así que muy agradecido, la verdad que es un elemento muy importante y necesario. Y bueno, siempre hablamos y pedimos por ahí a la comunidad que participe en estas cosas que son buenas para hacernos sentir bien, que hacemos llegar como un servicio a la gente. Por eso siempre tratamos que las organizaciones intermedias, tanto Rotary, Leones, las fundaciones, las ONG que puedan, se acerquen, porque siempre hay algo como para colaborar y dar una mano al que menos tiene. Así que muy agradecido, la verdad que estamos muy conformes con esta donación. Y bueno, se le va a dar un uso excelente. ¿Recibiendo esta donación importante para el hospital? Ya han dicho absolutamente todo, no tengo nada para agregar. Además de emocionados, estamos orgullosos, porque estamos empezando a sentir realmente que el hospital es nuestro. Es un hospital comunitario, analicemos la palabra. Nos pertenece, esto es para el hospital y para todos nosotros. Así que estamos realmente agradecidísimos al Rotary, que da un gran paso y nos acompaña. Y yo siempre termino con una reflexión. Tenemos los problemas del mundo en nuestras manos. Tenemos nuestras manos para los problemas del mundo. Cuando Dios nos llame, nos va a mirar las manos.